Hola a todos, Nico Chasco aquí en un nuevo gameplay de Epic Mickey. Estamos exactamente en el mismo punto donde lo habíamos dejado la vez anterior. ¿Y esto? Bueno, ya empezamos mal. Bueno, no me va a dejar empezar el episodio. A ver, ahí te empezó. Apunta Nico, apunta y lo disolvamos. Se va a terminar acá. Muere, ahí está. Bueno, vamos a empezar el episodio. Lo habíamos dejado en este parque de atracciones medio destruido. Ahí está Dumbo. Salt, sincronizado, listo. Teníamos que salvar al Grandin que estaba ahí en esta casilla de fotos o de tickets. No, 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 pingué. Estoy muy malo jugando. Ya hace mucho que no juego. Ahí está, se murieron los dos. Un saldito de la pintura. ¿Lo maté? Otro más. ¿De dónde están saliendo estas cosas? ¿Qué es esto de aquí? Tickets y vida. Bien, bien, bien. Ahí hay una cabeza de Doom. Tengo que pintar. ¿Esto se puede disolver? No. Ven aquí, compañero. Es que es asqueroso. Ahí está, ahí se murió. Muere. Están muertos todos. Estos eran todos. Puesto de tickets. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Vean, yo tampoco sé por qué existen ni cómo. ¡Gracias! ¡Ah, tenemos misiones secundarias! ¡Bien! Bien, le tenemos que buscar la llave ingresa y dársela. La llave ingresa está dando una tasa giratoria. ¡Ah, miren! Nos indica ahí todo. Bien, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Los giros? ¡Ah, lo disuelvo! ¡Mirenla, mirenla! Ahora sí, ya voy entendiendo esto. Bueno, si es que se deja de mover. Ahora tenemos que ir y dársela al Gremlin. ¿Se pueden disolver los elefantes? No. Había que hacer algo con los elefantes también. Y esto hay que pintarlo. O no. Gremlin, toma tu llave ingresa. ¡Ah! A ver, no estoy entendiendo mucho cómo va el juego porque es bastante complejo la toma de decisiones y todo eso. Me podría haber saltado a toda esta misión y haber ido a no sé dónde. No, sí, no. No, sí. No, sí, no. No, 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 sí. elefantes. O sea, prácticamente tenemos que hacer que todo el parque funcione bien. Esto por aquí. Pintamos esto. Ahí estamos. La pata esta de Donald. ¿Era Donald? A ver. Y me falta la manita. Las dos manos. Este es Donald. Supuestamente vendría a ser Donald, ¿verdad? A ver. ¿Por aquí qué tenemos? ¿Esto lo podemos pintar? Sí. ¿Y esto aquí? No. Ah, miren. Ahí me quedó una manchita de un buey. Ahí estamos. Todo bien pintadito. Podemos subir a la atracción de los elefantes, nos dijeron. ¡Ah! Para hacer parkour. Yo pensé que iba a poderse funcionar. No me salió. Pintura, pintura. Necesitamos pintura. A ver. Esto después hubiese disolvente. Diluyente, perdón. Y una vida que estamos críticos de vida. No me salió. Hoy no estoy para el parkour. No me estoy prestando para nada. A ver. A ver. Vamos a ver si avanzando en la historia puedo... Ahí llegó. Puedo hacer las cosas. A ver. Por esta carpa nos dijo que nos íbamos a la zona de mantenimiento. Podemos tomarnos estas canoas que van por debajo. Pero si quiero completar el juego a la máxima... ¿Cómo lo explico? No. Uy dios. Casi me mato. Casi diluyo el puente. Quería diluir la puerta nomás. Bien. Hay que seguir jugando con el diluyente y la pintura. A ver. Como era esto. Hay que tocarlo. Y hay que diluirlo. Ahí. Perfecto. Se quedó en la posición perfecta para que... No puedo saltar y hacer parkour. No. Sí, 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 sí. Ahí está. No. Se quedó en el medio. ¿Sirve? Sí, sirve. A ver. No veo. No puedo ver hasta aquí abajo. Más al borde, más al... Ahí. Ahora. Ay, cómo se quedó. Llegó. No. Me lo temía. Temía que estas cosas pasaran. A ver. Debería haber usado eso. No va a haberlo pintado. Aquí uso esto. Tengo que subirme a la canoa esta. Ir de nuevo hasta los elefantes y volver a subir. Ay, que no llego. Ay, que llegué. Llegué justo. Bien. Lo tenemos. Por aquí que hay. No puedo hacer... Tengo que saltar, sí o sí. Puedo volver... Ahí, dije. Sí, pero pinto la puerta. Y no la pinto en completa. Hasta esa parte está fracturada. No veo dónde estoy. No veo si me puedo caer. Ay, Dios mío. La cámara me está volviendo loco. Sí o sí tengo que entrar por aquí porque la cámara me está volviendo loco. ... Bien. ay dios aquí te está prácticamente diciendo puedes hacer esto pero ten en cuenta que si lo haces puede perjudicar a algo en tu progreso y es y es no más a ver y por ahí y aquí no debería pintarse ¿puedo caer? tendría que tengo que caer vamos a ver sí, esto lo pintamos para que esté más bonito hay, lo pinté al Gremble, pobreza y ahora tengo que volver a subir para activar, para llenar de pintura chicos, discúlpenme que yo estoy tan distraído aquí, pero es que me pierdo porque hay muchísimas, pero muchísimas cosas que hacer no tengo pintura no tengo pintura casi no tengo un cofre ahí ajá, eh, piscines lo querían esconder de mí esto se puede diluir, ¿verdad? no ¿y qué es lo que se puede diluir para entrar en el cofre? no, esto tampoco esto de aquí ¿y cómo puedo acceder a ese cofre? tengo ah, el piso creo que es el piso el piso, el suelo bueno, vamos a volver a subir de nuevo otra vez otra vez quieto, Mickey maldita sea jaja, miren lo que estaba aquí escondido vamos a ponerlo bien porque me estoy frustrando ahí lo quitamos uy, casi me caigo ahí estamos, lo tenemos ahora por donde lo sabíamos menos mal, menos mal que si solvemos esto está el cofre pero ¿podremos volver a subir? ¿podemos disolver a este suelo? no bien, ya estamos delante de la máquina ¿qué pasa si lo llenamos con pintura? pero si ya las tuberías están bien ¿o no? o no ah, miren la como está escondida la desgraciada miren la como estaba estaba atrás no te iba a poder ver nunca ah, la puerta del cofre él me la abre bien ahora sí vamos por el cofre y nos podemos ir nos podemos ir de aquí claro, estamos haciendo lo pacífico lo pacifista ahí estamos caiga la pintura que necesito pintura más pintura bien, bien, bien a ver vamos a buscar el cofre estaba por aquí, ¿verdad? por aquí abajo y luego nos tenemos que tomar los botes ah, tipo Zelda ¿para qué son los roches de bronce? todavía no lo sé ahora sí nos podemos tomar estos botes ven aquí, no te vayas ahí estamos y estos botes nos llevan a una nueva área yo me imagino que cuando hacen así el loguito de Mickey y es que ya no hay más nada que esté yendo por el camino que debería ir y aquí se para y yo por las dudas salto antes de tiempo bien, no entiendo o sea que a veces hay que disolver y a veces hay que pintar hay que pintar hay que pintar algunas cosas y eliminar otras esto se puede disolver sí se puede disolver vamos por aquí esta la tenemos que disolver pero me hundo eso me teme las barcas enteras no se hunden las que están de cabeza sí lo acabo de notar bien, bien, bien esto se destruye una pepita podría ir despintando todo ya está, quédate quieto esto se hunde y esto hay que diluir queda la cabeza del tipo cótamo y queda alguna tubería más bueno, con la cabeza de esta ya está se va a destapar 12 minutos para hacer una secundaria 12 minutos para hacer una secundaria asquerosa a ver aquí que tenemos que hacer con el señorito sapo ayuda a algo ahí en el tapo que da un poco a eso voy no me diga que tengo que apurar si me tengo que apurar lo voy a fallar estoy seguro pero ahora no tengo que dar embarcaciones ay, esto es bicho si, lo sé ya complicaron la dificultad al extremo ahí está ah, era un ticket multips bien podemos disolver el hipopótamo? bueno esto lo disolvemos lo tengo que disolver chicos disuelto? disuelto? disuelto, diluido, lo que sea lo tengo completo esto lo tenemos que disolver para poder pasar esto lo tenemos que disolver para poder pasar y aquí hay diluyente otro gremlins más hay que apelar a ver que nos dice que misión secundaria nos otorgarás nos dice que hay dos gremlins más por ahí que los tenemos que buscar porque están escondidos a ver pinta esto, mi querido casi vuelo no lo había visto y no sé si lo quiero esto se pinta? si, esto se pinta como alcanzo? no, 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 no ahí pinta mi aquí ahí abajo no, no sé nos subimos aquí y este hay que pararlo en un momento justo ahí, 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 ahí que se pare, que se pare bueno, casi no importa, nos sirve me sirve como en el meme a ver esto de aquí ahí lo quitamos y ahí que se quede, que se quede, que se quede lo tenemos y esto, a ver si tengo precisión perfecto y esto se disuelve esta pareja esto se abre esto se disuelve ok ¿dónde estamos? y el cofre ese que quedó ahí atrás ¿cómo lo alcanzamos? esta perinola de aquí se... ay no la puedo pintar y si me tiro por aquí ¿qué hay? pierdo una pepita y aquí la obtengo de nuevo ay, quiero pintar esto no puedo no puedo ay, por favor que los controles son amorfos en este juego y encima encima no me ayuda ¿cómo hago para alcanzar ese cofre de ahí? no te caigas Mickey gira Mickey, gira ahí con pintura y con diluyente no va para ningún lado ¿cómo alcanzo ese cofre? esto de fuego... no, no se puede pintar ah, esperen, ya lo tengo, ya lo tengo si diluyo por favor centrate ¿puedo diluir eso? no, no se puede diluir ¿lo puedo pintar? tampoco se puede pintar no hay nada para subir no tengo ni idea de qué hacer con ese cofre lo dejamos por ahí, ahí, que se quede debe tener algún secreto pero ¿cómo, cómo llego hasta él? ¿esto lo puedo despintar? no, me quedé sin pintura esto se disuelve lo sabía puedo caer aquí el problema es ¿qué hay aquí? un cofre no, no, no ¿ahí puedo volver hacia atrás? maldita sea aquí había, acá hay uno de los bichitos estos ¿no? ¿no están? ay dios, ¿y ahora qué hago? ¿cómo subo? no llega no llega tengo que volver a subir ¿qué hice? ¿por qué me morí? ¿por qué me morí? ¿tengo el cofre de abajo? ¿no lo tengo? ay dios, quiero un cofre ¿no? ¿no lo tengo? buen jugado Nico justo te frenas cuando cuando te caes al vacío ay no puedo volver por ese cofre tengo que seguir por aquí sí o sí me caí de forma tonta ¿y ahora qué hago? la barca caramba la barca ay que traseo llegué llegué quemando mientras llegué vamos por aquí, vamos por aquí por esto nomás, esto es lo único que había quiero subirme a los cuentos ¿puedo? no, no puedo o sí puedo no, no puedo ay bueno, estoy estoy failiando puedo subirme aquí ahí hay un grande lo vi, lo vi, lo vi, lo vi ¿y ahora dónde estará el otro? ¿cómo esconden las cosas eh? a ver a ver y ahí, salta ahí Mickey tengo que explorar todo es lo lindo y lo feo a la vez del juego explorarlo porque si no sabes a dónde ir no sabes dónde están las cosas esto de aquí se puede pintar, lo veo ¿dónde está el otro gremlin? esto de aquí no se puede pintar solamente se pueden pintar las cosas que estén iluminadas casi me caí, casi vuelo pinta eso Mickey, ahora sí, ahora sí ¿qué hay por aquí? no hay nada no hay nada aquí hay un muñeco así me caigo, aquí está el otro gremlin bien, menos mal que volvimos para atrás ¿puedo pintar esto? no te caigas Mickey quiero que pintes el puente sin caer es mucho pedir bien, perfecto lo hicimos, genial por ahí veníamos estoy perdida ahí está el splitter siempre lo veo tarde cuando estoy en el aire y cuando veo las plataformas bien, seguimos por aquí hay otro gremlin más eran tres pero Mickey, por favor la profundidad los tres gremlins salvados están los tres ya podemos continuar el camino del héroe, ¿verdad? ya podemos continuar el camino del héroe, ¿verdad? podría haber continuado, chicos, la verdad pero... quería hacerlo bien pinta Mickey, pinta lo completamos todo que asco casi me muero casi me muero falla una vez el salto y ya se va todo el demonio uy, casi me caigo el modo uy, ahí aquí y un cofre me da todo lo que necesito y aquí había que hacer algo con estos paneles, me acuerdo pero no me acuerdo qué pero no me acuerdo qué entendido ah, claro, ellos me ayudan ellos me están ayudando ahora los gremlins que salvé me ayudan a tirar uno, dos y tres y el tercero ahí estamos ya está y este cuarto, ¿de dónde salió? ya tiraron a los cuatro perfecto perfecto, me viene perfecto a mí, pero... no sé si estará todo al cien por ciento, ¿no? y perdió un cofre, sé que perdió un cofre soy consciente de ello ahí oh, se puede disolver es la magia la magia de Disney los tickets que para algo nos van a servir en el futuro puedo subirme aquí ahí está, ahí subimos uy, casi me cayó ya... todo para este cofre solo para este cofre perdí una pupita de vida otro coleccionario otro coleccionario para el otro lado aquí caemos en la puerta ¿qué hacemos con esta? ¿qué hacemos con ustedes, chicos? nunca me guían nunca me ayudan esas no sé para qué sirven ¿qué tengo que hacer? bien, tapar todas las tuberías creo o no no, el botón es este, pero... uy dios, estoy tan oxidado bueno, más que oxidado nunca jugué este juego ocho siete seis cinco cuatro tres ah, las tenía que pintar se hizo un normal no veo ah, las giro, las giro, las giro ya entiendo, entiendo no las tengo que pintar las tengo que girar hay, hay justo o sea, el tiempo está medido perfectamente ah Pedro o Peter siquiera bien, chicos, y lo iremos dejando por aquí y nos veremos en Disney en el próximo capítulo aquí a las puertas de... de... de Japón